El día de hoy también nos acompaña aquí el doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga que también está postulando la presidencia de la Corte Suprema. Con 30 años en la magistratura. Sí, en la magistratura. Doctor Víctor Roberto Prado, muy buenos días. Buenos días a ustedes. Bueno, gracias por la gentileza de invitarnos. Vamos de frente al tema. Propuestas, doctor Saldarriaga, propuestas que hace para esta candidatura. En propuestas, doctor Saldarriaga, propuestas que hace para esta candidatura. En esta votación con electores tan pequeñas. 20 magistrados supremos. Es un universo muy reducido, de allí que la propuesta inicial que formulamos nosotros es abrir este proceso electoral y que se convoque la participación de todos los magistrados titulares. Se trata de elegir al presidente de un poder del Estado y eso no puede quedarse reducido a un grupo tan pequeño como el que integran los 19 magistrados que forman la sala plena de la Corte Suprema en nuestro país. ¿Cuántos son los titulares, doctor? En este momento son 20. Uno ejerce funciones de presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Por tanto, quedan 19 para formar el pleno que es el que elige al nuevo presidente. ¿No va a participar el doctor Ticón en la elección? No, él no participa. Él entra en un proceso de licencia y ya está abocado directamente a la tarea del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Pero debían participar cuántos? En el concepto, en esta elección... No, no, lo que debían participar. Nosotros consideramos que deben ser todos los jueces titulares del país. ¿Que lleguen a ser más o menos? Estamos hablando de dos mil, alrededor de dos mil magistrados. Sería más democrático. Completamente y generaría mayor espacio de debate y presentación de propuestas concretas. Exactamente. Y eso debería reproducirse igualmente en la elección de los presidentes de las Cortes Superiores de cada Distrito Judicial. Y ampliar el ejercicio, ¿no? También nosotros consideramos que el periodo de dos años es insuficiente para poder desarrollar un plan de trabajo que viabilice proyectos de desarrollo, que resuelva el más grave problema que afrontamos, el recuperar la confianza ciudadana. Nosotros encontramos allí justamente una vía de transparencia, una vía de comunicación, que la población conozca realmente nuestras intenciones y participe de estos procesos electorales, dando igualmente su opinión. Entendemos que... Perdón. Entendemos que el problema de mayúsculo que tienen ustedes es el presupuestal. De acuerdo a algunas informaciones, se les ha dado el 1.6% del presupuesto nacional, pero ustedes estaban pidiendo el 2%, que en cifras viene a ser algo así como 3.108 millones, que es lo que demandaban ustedes. Es lo que se plantea en línea óptima. El Poder Judicial es el único poder del Estado que no tiene una autonomía de formación presupuestal directa. Por tanto, tenemos que participar en una relación bilateral para formar una propuesta presupuestal con el Ministerio de Economía y luego es alcanzarla al Parlamento Nacional. En cada una de estas etapas, el presupuesto que plantea el Poder Judicial, de acuerdo a sus requerimientos, necesidades y proyectos, se va reduciendo. Hasta llegar a la decisión final que nunca nos ha resultado favorable. Doctor Prado Saladerea. Hace unos instantes conversamos con un colega suyo, un señor magistrado supremo, y le planteamos los ejes centrales de esta problemática de la administración de justicia. Una, presupuesto. Dos, implementación de tecnologías, nuevas tecnologías, para acelerar los procesos y para modernizar el sistema, ¿no es cierto? Incluso de archivamiento, de seguimiento, etc. Y tercero, que el Poder Judicial, valiéndose de su independencia, que está constitucionalmente garantizada, pueda, digamos, tener recursos adecuados, ¿no? Adecuados a sus necesidades. Y no, como se ha estado diciendo, ¿no? Que cada cierto tiempo hay que estar pidiéndole al Ejecutivo o un crédito suplementario, lo que sea, para poder subsistir. ¿Estas podrían ser parte de su pilar, de su, perdón, de su plataforma, digamos, para poder alcanzar la presidencia de la Corte Suprema? Precisamente los tres primeros desarrollos que el plan contiene están dedicados en exclusiva. El primero, a esta modificación en el sistema electoral. Dos, a la ampliación del periodo de gestión a tres años, que es el que tiene el Ministerio Público. Y el tercero, a esa autonomía presupuestal que usted nos identifica. Y que el no tenerlo se expresa socialmente en estas huelgas anuales que tenemos que afrontar. Hay un proceso de incertidumbre permanente en el Poder Judicial acerca de lo que es el manejo y la posibilidad que tendremos en el futuro para poder contar con los recursos que necesitamos. Yo quisiera diferenciar para que nuestros amigos oyentes sepan. Cada poder del Estado, son tres, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada poder, evidentemente, tiene capacidad para establecer su presupuesto, ¿no es cierto? El Ejecutivo lo establece a través del Presupuesto General de la República y distribuye, evidentemente, a todos los organismos. El Poder Legislativo no requiere mucho, pero acá viene ya la incidencia de mi pregunta. Quien sí requiere, probablemente, más para ser operativa y eficiente la labor de administrar justicia, son ustedes. Porque ustedes, en este momento, tienen que enfrentar un altísimo nivel de conflictividad social y un altísimo nivel de criminalidad. Y cómo se administra la justicia, no usar términos un poco feos como, ¿no? Pero, digamos, sin dinero, sin plata, sin recursos. ¿Cómo se puede administrar? No entiendo. Permítame, permítame, doctor Víctor Prado. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos. Mis amigos, a las ocho en punto de la mañana continuamos en este diálogo con el doctor Víctor Prado Saldarrea. Le habíamos formular una pregunta en relación a estos tres ejes para desarrollar, que básicamente se relacionan con la independencia y autonomía de este pueblo del Estado. Justamente, el tema de la autonomía presupuestal es el que nosotros requerimos. La independencia funcional no se está asegurada por el marco normativo y la propia actividad de los jueces. Pero el trabajo, la gestión, la funcionabilidad del sistema dependen de los recursos que se nos asignen. Y usted tocó un punto muy importante, el de la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada. Tenemos un sistema normativo que coloca un espacio especializado para el juzgamiento de este tipo de delincuencia. Sin embargo, la implementación debida de los órganos y unidades que van a dedicarse a esta tarea resultan también afectados por estos recortes presupuestales. La ley 30.077, en un primer momento, pese a que estaba dedicada a hacer las reglas contra la criminalidad organizada, señaló que debía de atenderse con el propio presupuesto del Poder Judicial. Esto es, nos daban nuevas funciones, nos concentraban en un conjunto mayor de responsabilidades, sin embargo, no teníamos recursos de inicio. Esto se repite en lo que pasa en la aplicación de la reforma procesal penal. Fíjese usted, el Código Procesal Penal data del año 2004. Continuamente ha venido retrasando su implementación en Lima. Se nos anuncia un periodo de gestión, un periodo de implementación, y finalmente este tiene que ser prorrogado, tiene que ser dejado en línea de prioridad por esa falta de recursos. De momento, pues, ese tipo de necesidad de hacer frente con eficacia a la criminalidad organizada, a la criminalidad violenta, se encuentra con muchas limitaciones. A las cuales hay que añadir también el que no tenemos un perfil formado de juez para este tipo de delincuencia. Ahora, ¿el Código Procesal Penal todavía no está implementado en la totalidad del país? Ese es el problema. Los distritos más importantes que constituyen Lima, Callao, Lima Norte, por señalar, las cercanías, se encuentran en ese proceso de un anuncio permanente de implementación que a la postre, cuando estamos en las inmediaciones de ponerse en práctica, se frustra por los requerimientos que no son cubiertos, por las posibilidades limitadas de contar con el personal y la logística que es requerida para este proceso. Lima, imagínese, ahora tiene que esperar hasta el año 2018. Ahora, ¿este Código Procesal agilizaría los juicios, que ahora se prolongan por años de años? Efectivamente, la oralidad coloca un espacio de mayor manejo y gestión de casos que permite que ciertas formas de criminalidad puedan ser resueltas en plazos bastante breves. De allí la experiencia que hoy se viene aplicando también de los procesos por flagancia delictiva. Sin embargo, lo importante en el Código Procesal Penal es que tiene todo un conjunto de procedimientos contra la criminalidad organizada. Y eso todavía no lo aplicamos debidamente. Increíble, en este momento que estamos prácticamente agobiados por la criminalidad organizada. Ahora, doctor, digamos, mi opinión es obviamente la de un ciudadano periodista, no soy un jurista como usted, pero digo, ¿podría darse en un determinado momento un corte histórico, un tiro o un giro de timón en el Poder Judicial? Hay esa predisposición de la sala plena. ¿Por qué? Digo, por ejemplo, dos millones o más de dos millones de expedientes. ¿Cuántos están en abandono? Ya, agarremos los jueces, cada uno verifica, ¿no? Si en determinado plazo esos expedientes ya no son movidos ni por las partes, al Archivo Nacional, ¿no es cierto? Y así se va un poco reordenando el sistema, pero si vemos los juzgados llenos de expedientes, que probablemente muchos estén abandonados, ¿no? Estén abandonados o no. Es una realidad, ¿no es cierto? Como le decía, nuestro país atraviesa por un periodo de reformas legislativas, y esas reformas legislativas tienen que afrontar su implementación en paralelo con la liquidación de los procesos sujetos a la legislación precedente. Y ese tránsito es el que nos produce esa situación de conflicto, ese hacinamiento, llamemos, físico, que debemos de superar. Con estrategias como la que usted, en buen sentido común y con mucha visión práctica, nos señala. Tenemos también en el ámbito penal la prescripción. Esto es, entonces, una limpieza inicial hará que ese marco tan frondoso de carga procesal pueda reducirse en esas vías. Otro problema que también nos recarga innecesariamente se da justamente con la lectura a veces diferente entre las instituciones de la misma ley. El Código Procesal Penal es un claro ejemplo de eso. No tiene una lectura similar en el Ministerio Público, en la Policía, en los jueces o en los abogados. Por ejemplo, el caso de la casación, que es una herramienta importante de control de la aplicación de la ley, pues es usado como un recurso común y entonces la Corte Suprema tiene un doble trabajo de calificar casaciones que más de las veces no tienen la naturaleza que la ley les asigna y luego dedicarse a la, llamemos, carga ordinaria. Esto produce, pues, este desgaste de recursos, esta duplicidad de esfuerzos y a la postra el retraso que usted pudiera practicar. Y la frustración de los litigantes, de los ciudadanos, ¿no? Los litigantes o justiciables que nunca ven llegar a la sentencia como los que están, han perdido su libertad, por ejemplo. Y también los que están afrontando procesos previsionales vinculados a pensiones, ese tipo de drama real, lo padecemos, y de hacer un corte tiene que hacerse. Yo creo que la realidad y el futuro del Poder Judicial se juega en ese contexto. Por eso es que insistimos en la necesidad de que los planes de gestión se conozcan socialmente y, además, de que haya una ampliación en la gestión. Solo así podremos hacer cambios reales o crear un proyecto judicial continuo. Ahora, de los internos que se encuentran en los penales, doctor, ¿qué porcentaje está con sentencia y cuáles están en calidad de inculpados? Esta es una estadística siempre confusa. Hay un último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas en este dominio y nos arroja una población penal cercana a los 80.000, de los cuales el 40% aproximadamente tiene una condición de condenados. Pero hay un volumen mayor, siempre, graficado así, de procesados. El problema es que estos procesados muchas veces son reincidentes. Estos no solamente tienen un proceso, sino que ya han sido condenados por otros y están afrontando otros procesos sucesivos. Eso siempre crea la imagen de que hay una presencia mayor de personas sin condena en las cárceles. Eso, repito, tiene que también ser aclarado técnicamente. Aprovechemos el escaso tiempo que nos queda, doctor Prado, y le robamos una síntesis de las propuestas que está llevando usted en esta elección. Bueno, la primera, como señalé, abrir el espacio de la elección, ampliar el periodo de gestión a tres años, fortalecer los avances tecnológicos, los proyectos en implementación que han resultado efectivos y adecuados a nuestra realidad. Fortalecer igualmente la capacitación, el reclutamiento en base a un perfil adecuado de los operadores de justicia que habrán de afrontar los procesos de criminalidad organizada, formar que no se tiene para la determinación de penas justas, que son las que igualmente nos llevan a situaciones críticas, y por último promover que el marco de acciones contra la corrupción interna y externa que tiene que afrontar el Poder Judicial diseñe nuevos procedimientos, diseñe nuevas estrategias que incidan en lo preventivo antes que en la reacción final que muchas veces se tardía. Muy bien, deseándole la mejor de las suertes en este proceso electoral, doctor, le agradecemos su presencia. Hemos estado con el doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga, que está también postulando a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Gracias por la oportunidad y sus buenos deseos. Buenos días. Buen día.